Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las clases virtuales del curso de Razonamiento Matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 que corresponde a nuestro segundo bimestre llamado Ordenamiento Lineal. Como su propio nombre lo dice, va a ser en forma lineal, que este tipo de ordenamiento puede ser tanto horizontal como vertical. Nosotros conocemos una línea horizontal, si profesor, mira, la vamos a dibujar de color verde, esta es una línea horizontal, y la dibujamos una línea vertical, una línea vertical. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ordenar tanto horizontal como verticalmente, ya, este tipo de ejercicios del razonamiento matemático. Entonces, teniendo en cuenta el horizontal y el vertical, vamos a tener los siguientes conceptos básicos. Tenemos la representación de los elementos donde vamos a usar algunos que van a ser mayores y otros que van a ser menores. Esto lo vamos a utilizar mayormente, ¿qué tipo de ordenamiento? En un ordenamiento vertical, ¿ya? Cuando es mayor o menor. Esto estamos hablando de tamaños, estamos hablando de edades, estamos hablando de posiciones también. Bien, profesor, ¿pero lo puedo utilizar de forma horizontal? También las posiciones la podemos utilizar de forma horizontal, ¿no? Quien llegó primero, quien llegó tercero, etcétera. Luego tenemos así, por ejemplo, dice, Juan tiene más edad que Luis. Ah, ya, por lo tanto, Juan es mayor que Luis, por lo tanto, Juan vemos que está en la parte superior, ¿no? A eso se refiere ordenamiento lineal de forma vertical. Luego otro ejemplo dice, Cecilia gana más que Luisa. Ah, ya, Cecilia gana más, está arriba. Entonces, siempre el mayor, la cantidad mayor, va a ir arriba. Y la cantidad menor siempre va a ir abajo, ¿ya? Deben tener mucho, mucho cuidado al ordenar de forma vertical, ¿ya? Ordenar de forma vertical. Otro concepto básico que debemos tener nosotros, chicos, en ordenamiento lineal viene a ser izquierda, derecha, este, oeste, atrás y adelante, ¿ya? A ver, ¿qué significa derecha e izquierda? Son los lados en los cuales nosotros nos ubicamos de acuerdo a un punto, ¿no? A la izquierda, ya conocemos que es a nuestro lado de nuestro brazo, donde encontramos nuestro corazón, y a la derecha es hacia otro extremo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de puntos cardinales, hacia la izquierda es el oeste y hacia la derecha es, ¿no? Y para que tú te acuerdes, con que la mayoría de nosotros somos diestres, escribimos con la mano derecha, por lo tanto, este, significa que mi mano, con la cual escribo, con este, ah, ya, con la derecha, entonces, este, ¿para dónde va? Para la derecha, y con el oeste es para la izquierda, ¿ya? Este, oeste, con este escribo, o con oeste, ah, ya, traten de acordarse así de esta manera, ¿ya? Este es a la derecha, oeste es a la izquierda. Entonces, en los siguientes ejemplos tengo, dice, Sandra está a la izquierda de Inés. Siempre el primer nombre que nos dan es el nombre donde nosotros vamos a ubicar, en este caso, que es Sandra. Por lo tanto, mi punto de referencia, ¿quién va a ser? Mi punto de referencia va a ser Inés, ¿ya? Por lo tanto, dice, Sandra está a la izquierda de quién? A la izquierda de Inés. Acá está, mira, su bracito es para la izquierda, ahí está, ¿sí? Su bracito hacia la izquierda, por lo tanto, Sandra está a la izquierda de Inés. A ver, un ejemplo de este, dice, a la derecha de Juan están César y Miguel. Entonces, ¿quién es mi punto de referencia? Juan, mi punto de referencia es Juan. Y a la derecha de Juan, ¿quién está? Está a su derecha, está César y está Miguel. Miguel. ¿Ya? Entonces, debemos tener en cuenta el punto de referencia. El punto de referencia es el punto en el cual no se va a mover, va a estar estático. Entonces, ese punto me permite poder colocar a los otros miembros que me dan en el problema, ¿no? En este caso, si son personas, si son objetos, si son posiciones, etcétera. Delante, atrás. Delante, atrás. Ah, yo ya sé bien claro, ¿no? Delante es en la parte delante, ¿no? Por decirlo así, ya. Y atrás es atrás, ¿no? Va a dar la redundancia. A ver, ¿cómo vemos el siguiente ejemplo? Bien, yo digo que el auto BB doble, ya, este carro moderno, está delante del Nissan. Entonces, ¿quién es el punto de referencia? Ah, el punto de referencia viene a ser el Nissan. El Nissan es el punto de referencia. Por lo tanto, delante del Nissan, ¿quién se encuentra? El auto BB doble. ¿Ya? O yo podría decir, el auto BB doble podría estar detrás del Nissan. Nissan, sí, y si yo lo pongo en este lado, ¿no? Si yo lo pongo así, si yo lo pongo el auto por acá, yo puedo decir que el auto BB doble está detrás del Nissan. Pero, ¿quién es el que no varía de posición? ¿Quién es mi punto de referencia? El auto Nissan. Claro, ¿ya? Tengan muy en cuenta eso, el punto de referencia. Luego, delante. Ah, mira. Yo tengo, dice, César está dos lugares atrás de Jorge. Ah, ¿y a quién es el punto de referencia en este caso? Es Jorge, ¿ya? Porque César es el que se está moviendo. Entonces, ¿quién es el que no se mueve? Jorge. Jorge, yo tengo que bien claro, si veo la posición de él, él está mirando hacia adelante y su espalda es hacia atrás. Por lo tanto, dice, César está dos lugares detrás de Jorge. Si nosotros contamos los lugares, vamos a ver claramente que sí se encuentra dos lugares, ¿no? Dos posiciones. Uno, dos. Ahí está. Entonces, César está a dos lugares atrás de Jorge, ¿ya? No te olvides de eso. Delante, atrás, izquierda, derecha, este o este. Ahora vamos por acá. Borramos nuestra pizarrita. Arriba y abajo, arriba y abajo. Ya hemos visto ordenamiento horizontal. Adelante, atrás, a la derecha, izquierda. Ahora vemos un ordenamiento vertical. Ya hemos visto horizontal, ahora un ordenamiento vertical. Mayormente este tipo se va a utilizar para edades, se va a utilizar para lo que son ubicaciones en edificios, ¿no? Porque sabemos que los edificios no van, no crecen hacia los costados, no crecen ni a la derecha ni a la izquierda, sino crecen hacia arriba, ¿no? Van confluyéndose hacia arriba los edificios. Por lo tanto, vamos a tener arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba es el norte y abajo es el sur. Ahí está, de acuerdo a los puntos cardinales, ¿no? Y si nosotros recordamos un punto cardinal hacia la derecha, ¿quién era? Él, este. Y hacia la izquierda era él, oeste. No te olvides. Norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Ahora, como nosotros podemos observar, dice, el señor López vive arriba del señor Luis. Ah, ya. Entonces yo tengo que acá está el señor Luis. Y por encima, ¿quién va a estar? Encima va a estar el señor López. ¿Ya? Entonces ahí claramente lo vamos a dar cuenta de la posición. ¿Quién va a ser el punto de referencia en este caso? El señor Luis, ¿no? El señor López vive arriba del señor Luis. Entonces, ¿quién es el que nos está moviendo? El señor Luis. Porque el señor López vive arriba del señor Luis. Ahora, acá tenemos, este, ubicaciones, ubicaciones de departamentos de acuerdo al norte o sur, ¿no? También puede ser del este o oeste, también no hay ningún problema. Vamos a tener de forma vertical, tenemos Trujillo, Chimbote y Huacho. De acuerdo al punto de referencia, ¿ya? De acuerdo al punto de referencia, yo puedo decir que Trujillo, ¿ya? Está al norte de quién? Al norte de Chimbote y Huacho. O yo puedo decir que Huacho se encuentra al sur de Trujillo y Chimbote. O bien claro, nos dice acá, Chimbote está al norte de Huacho, ¿ya? Chimbote está al norte de Huacho, está arriba, y al sur de Trujillo. Como Trujillo está acá, su referencia hacia abajo es el sur, Chimbote se encuentra ahí, al norte de Huacho y al sur de Trujillo, ¿eh? Teniendo en cuenta el punto de referencia arriba y abajo, ¿no? Norte y sur. Entonces, teniendo en cuenta, chicos, estos principales conceptos, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Miren, nosotros tenemos acá, ahí observamos una foto. Ya no es coincidencia, aparece el aula de primero y secundaria, ¿no? Por acá está, a ver quién, Adriano, Cintia, no. Tienen otros diferentes nombres, ¿ya? Acá está Salomón, acá está Lucho, acá está Patty, Susana, Tino, Laura, Ana, Renato. Y Jano. Ahora, como ustedes están viendo, ¿qué tipo de herramientas tienen? ¿Es horizontal o vertical? Horizontal. Ya, muy bien, es horizontal, están en el horizonte, ahí están en el horizonte. Cada uno está ubicado en una posición en el horizonte, ¿no? Ahí está Jano, ahí está Renato, Renato, Ana, Laura, Tino, Susana, Patty, Lucho y Salomón. Ahí está. Ahora me dice, la pregunta del enunciado, ¿quién está junto y a la izquierda del que está a tres lugares a la derecha de Lucho? Ah, miren, cuando tengamos este tipo de enunciados que parece un trabalenguaje, chicos, empecemos de atrás hacia adelante, ¿ya? ¿Quién está junto y a la izquierda del que está a tres lugares a la derecha de Lucho? Entonces, empezamos. Lucho. Lucho dice tres lugares a la derecha de Lucho. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a ubicar primero a Luchito. Vamos a ubicar primero a Luchito. No adivinen, no adivinen, vamos a trabajar. Mira, ubicamos acá, está Luchito. Dice, a la derecha de Lucho, dice, alguien va a estar tres lugares a la derecha de Lucho. Yo tengo que este es Luchito, para acá es su derecha y para acá va a ser su izquierda, ¿no? No lo mando. Entonces, tres lugares a la derecha de Luchito. Vamos a contar tres lugares, ¿ya? Vamos a ponerlo de color azulito, tres lugares. Mira, acá está Luchito. Ahora sale Susana. Pati, Susana y Tino. Ah, mira, tres lugares. Uno, dos, tres. Entonces, tres lugares a la derecha de Lucho, ¿quién está? Está Tino. Tino. Luego dice, y a la izquierda, y a la izquierda y junto. Ah, me dice, está a la izquierda y junto de Tino. Entonces, yo busco la referencia Tino, que está acá. Para este lado es su derecha y para este lado su izquierda de Tino. Me dice, ¿quién está junto y a la derecha? Disculpen, ¿quién está junto y a la izquierda de Tino? Junto y a la izquierda. ¿Quién está? Susana. Susana. Ahí está Susanita, ¿no? Susanita es la respuesta. Ahí está Susana. Ah, entonces, RPTA, RPTA, viene a ser igual a Susana. Profesor. Ya, dime. Eso lo tenemos que copiar en el cuaderno. Ah, me vas a dejar pensar un ratito, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde terminamos. Dice, adyacente a quién es esta pati. La palabra adyacente, ¿ya? Esta palabrita adyacente, chicos. Esta palabrita adyacente. ¿Juntos? Ya, significa que están juntos, ¿ya? Pero adyacentes juntos, ¿ya? Imaginémonos que yo tengo acá este cuadrado. Tengo este círculo verde por acá. Y tengo este otro círculo amarillo por acá, ¿ya? Entonces, del cuadrado rojo adyacentes al cuadrado, ¿quién vamos a tener? Ah, ya, profesor. Vamos a tener el círculo verde y el círculo amarillo. Eso significa lo que es adyacente. Por eso nos dice, adyacentes, ¿a quién está pati? Ah, ya, entonces busco pati, borramos todo este garabato que hemos hecho. Buscamos a pati. Pati, 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 ¿dónde está pati? Sería Lucho y Susanita. Pati está acá. ¿Quiénes están adyacentes a pati? Ah, ya, adyacente a pati está Luchito y está Susanita. Luchito y Susanita. Ahí está. Entonces, borramos este otro garabato. Y tenemos, ya les he dicho que yo estoy viendo quién me está manipulando, ¿ah? Ahí no quiero ver con la cara triste. A ver, entonces, RPTA. RPTA tendría que ser igual a quién habíamos dicho. A Lucho y a ti. A ti o para mí. Ahí está. Ese vendría a ser la respuesta. Y el anterior, habíamos dicho que la respuesta, ¿quién era? El RPTA. RPTA. ¿Lucho? No. Era Suiza y Susana. Susana. Ya, ahí está. En la respuesta de las dos, Susana. Entre las dos, era Lucho y Susana. Lucho y Susana. Ah, ya, yo le he puesto Pati, ¿no? Bien, gracias, gracias, gracias. Es Lucho y Susana, ¿no? T-R-P-T-A. Como hemos estado hablando de Pati. T-R-P. Como hemos estado hablando de Pati, se me ha quedado. Era Lucho y Susana, ¿no? Lucho y Susana. Ahí está. Entonces, este detalle, lo eliminamos. Y tenemos ahí que la respuesta es Lucho y Susana. Muy bien, chicos, pasamos al ejercicio número dos. Había más. Hay más, hay más, hay más. Dice, Manuel es menor que Julio y Ramón es mayor que Manuel, pero Julio es menor que Ramón. ¿Quién es el mayor? Ah, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un ordenamiento vertical. Habíamos dicho de acuerdo a las edades. Ahí está. Ya, listo. Sabemos que en la parte superior, ¿quién va a ir? En la parte superior va a ir el mayor, profesor, ¿no? El mayor. Ramón es el mayor, creo que es el de mayor. Ya, y por acá vamos a tener el menor. Ah, no me equivoqué. Ya, listo. Ahora dice, Manuel es menor que Julio y Ramón es mayor que Manuel, pero Julio es menor que Ramón. ¿Quién es el mayor? Ya, a ver. Ramón. Entonces, mira, no tenemos una posición definida, pero me dice que Manuel es menor que Julio. Ya vamos a ponerlo así. Manuel. Manuel es menor. Ya, yo lo pongo así. Es una suposición, ¿ah? Manuel es menor que Julio. Entonces, ya va a ir así. Luego dice, Ramón es mayor que Manuel. Ah, mira, Ramón. Ramón es mayor que Manuel. Si yo lo pongo a Ramón acá, cúmplelo con lo que me dice el enunciado, sí, porque Ramón es mayor que Manuel. Manuel sigue siendo menor. Pero Julio es menor que Ramón. Ah, mira, pero Julio es menor que Ramón. ¿Cumple el enunciado? Sí, sigue cumpliendo. Julio es menor que Ramón. Por lo tanto, ¿quién sería el mayor, chicos, de esas tres personas? Ramón. Julio vendría a ser don Ramón, ¿no? R, D, E, T, A vendría a ser igual a Ramoncito. Ahí está Ramón. Se tilda, ¿no? Ramón. Se tilda. Ahí está. La respuesta es Ramón. Luego tenemos acá, dice, cuatro personas, Hugo, Félix, Irene y Karina viven en un edificio de cuatro pisos. Allá vamos a dibujar su edificio de cuatro pisos. A ver, como nuestro colegio es de color azul, vamos a dibujar un edificio de color azul. Ahí está, cuatro pisos. Y mayormente este tipo de problemas, chicos, cada persona vive en un piso. ¿Ya? No pueden compartir los pisos las personas, salvo que el problema no lo diga. Cuatro personas, Hugo, Félix, Irene y Karina viven en un edificio de cuatro pisos, cada uno en pisos diferentes. Bien claro lo dice, cada uno en pisos diferentes. Se sabe que Irene vive un piso más arriba que Félix. Ah, ya. Mira, entonces para este tipo de problema vamos a hacer otro por acá. Otro edificio. ¿Pero por qué, profesor, vamos a hacer otro edificio? Porque vamos a tener suposiciones. Entonces, con las suposiciones, vamos a ver, chicos, que las personas pueden ocupar diversos lugares. Ahí va a manjar. ¿Ya? Nos dice, se sabe que Irene vive un piso más arriba que Félix. Irene vive un piso más arriba que Félix. Ah, ya mira. Entonces yo puedo poner que acá está Irene. Irene vive un piso más arriba que Félix. Acá está Irene y acá está Félix. Como acá, como también puedo decir que acá está Irene y acá está Félix. Y acá está Félix. Como también acá puedo decir que está Irene y por acá está Félix. ¿Cumple? Ya ya me salí. Sí, cumple lo que nos dice Emily. Sí, cumple. Los tres, las tres posiciones en las cuales colocamos a Irene, Félix, cumplen lo que nos dice el enunciado. Luego dice, se sabe que Irene vive un piso más arriba que Félix. Hugo vive arriba de Karina. Hugo vive arriba de Karina. Mira, ese enunciado no nos da algo muy concreto, pero luego dice, e Irene vive abajo de Karina. Irene vive abajo de Karina. Entonces, ¿cuál de estos tres edificios puede cumplir que Irene, ya que en este caso, que Irene vive abajo de Karina? Y Karina, ya dice, e Irene vive abajo de Karina. Irene vive abajo de Karina. ¿Cuál de estos tres? Yo podría decir este edificio de acá, este de acá, Irene vive abajo de Karina, entonces Karina tendría que ponerlo por este lado. ¿Y acá hay algún piso para poner a Karina? No. Por lo tanto, descartado este edificio de acá. Descartado. Entonces, ¿yo podría poner Karina en cualquiera de estos lados? Sí, porque cumple, porque Irene vive abajo de Karina. Ah, ya. Yo puedo poner acá, Irene. No, disculpen, Karina. y por acá puedo poner Karina. Ahí está. ¿Sí? Irene, bien claro, mira, lo voy a subrayar. Irene vive abajo de Karina. Irene vive abajo de Karina. Irene vive abajo de Karina. Cumple, cumple. Pero, anteriormente, habíamos visto que Hugo vive arriba de Karina. Hugo vive arriba de Karina. Ah, mira, si yo quisiera utilizar este edificio de acá para colocar a Hugo, no voy a tener a dónde colocar a Hugo. Por lo tanto, este edificio no cumple con las condiciones del problema. Y el último, simplemente tendría que poner acá, ¿quién? A. Hugo. Y de esa manera, nosotros hemos descartado las otras posibilidades que podrían tener las posiciones en la cual vivieran Karina, Irene y Félix, ¿no? Entonces, este vendría a ser el correcto. La pregunta es, ¿en qué piso vive Félix? Borramos esto. En el primero. ¿En qué piso vive Félix? Félix vive en el primero, ya, RPTA, RPTA, viene a ser el primer. Y Hugo, y Karina sería adyacente a Hugo y Irene. ¿Quiénes viven adyacente a Hugo? Ah, mira, ¿quiénes viven adyacente a Hugo e Irene? Hugo e Irene. Ah, mira, vamos a ver, vamos a rematarlo. Vamos, acá está Hugo, Irene. ¿Quién está adyacente? es Karina, ¿no? Karina. Ya, Karina, colocamos acá entonces, la respuesta sería de ahí, RPTA, RPTA, sería igual a Karina. Ya, ahí está, ese es el número 5, lo pongo acá. Ya, ya está, 4, 5, respuesta 4, respuesta 5. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya, aprende más, tenemos este enunciado, dice, se sabe que Alberto es mayor que Beatriz, ah, ya tenemos acá posiciones, vamos a colocar así, listo, dice, Alberto es mayor que Beatriz, ya, vamos a colocar Alberto, ya sabemos que mayor es arriba, menor es abajo, Alberto, ya, es mayor, que Beatriz, entonces yo por acá pongo a Beatriz, ya, ahí está, Alberto es mayor que Beatriz, cumple, cumple, la misión, la condición que nos da el problema, pero, menor que Katerin, ah, mira, dice que Alberto es mayor que Beatriz, pero menor que Katerin, ah, entonces, ¿quién es mayor? Katerin, vamos a poner por acá, Katerin, 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 ahí está, luego que nos dice, Katerin es mayor que David, Katerin es mayor que David, pero menor que Elena, ah, mira, Katerin es mayor que David, yo no sé en qué lugar puede ir David, ya, vamos a ponerlo por acá, a David, porque David, dice Katerin es mayor que David, ya, Katerin es mayor que David, ahí está, yo no sé dónde está, pero es mayor que David, pero, es menor que Elena, ah, ya profesor, entonces, vamos, a agrandar nuestra flechita, Katerin es mayor que David, pero menor que Elena, menor que Elena, Elena por acá, Elena, Elena, pero menor que Elena, ahí está, Katerin es mayor que David, pero menor que Elena, y David es mayor que Alberto, ah, mira, David es mayor que Alberto, David es mayor que Alberto, entonces, borramos, acá Alberto, ya, borramos Alberto por acá, Alberto iría por acá, y David, estaría por acá, Elena sería la mayor de todos, y solo Beatriz sería menor que Alberto, ya, entonces, ay, que no quiere borrar este, ay, que mejor le pongo algo blanco, ya, control Z, ya, entonces, dice, ¿quién es mayor de todos? ¿Quién es mayor de todos? Elena, ¿cuántas personas son mayores que Alberto? Uno, dos, tres, ¿quiénes son? David, Katerin, y Elena, Katerin y Elena, ya, entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿no? el mayor de todos, RPTA, es Elena, esto solamente lo voy a dejar en video, o también en formato, no, en video, en video, en video, en video, pero, ¿y cómo vamos a pegar y todo eso? ¿Cómo van a pegar? ¿Cuál van a pegar? Porque si no, todo se dibuja, y es complicado. Ah, no, no, no voy a entender, ¿cómo este, tres personas, ¿no? RPTA, ¿cómo así este, para que puedan copiar? ¿Cintia, para que puedan copiar? ¿Ah? ¿Para que puedan copiar? No, para pegar unas cosas, porque, en los dibujos, es. Ah, no, esto igual, lo voy a dejar como en el anterior, una foto, ustedes lo pueden pegar, y ahí, hace su desarrollo. En el anterior, en el repaso de la anterior clase, ¿no hizo esto? No, no, en el video no, pues, pero ahora lo voy a dejar, con el video, y un esto. Ya, ahora, vamos al siguiente enunciado, en el enunciado, número dos dice, se tiene la siguiente información, la ciudad A, se encuentra al S, ayamén, acá nos hablan de este, o este, ya, entonces, vamos a poner así, horizontalmente, sabemos que para este lado, ¿quién está? Ah, ya profesor, está este, este, y para este lado, ¿quién se va a encontrar? Se va a encontrar, o este, profesor, o este, este, o este. Dice, la ciudad A se encuentra al este de la ciudad B, la ciudad A se encuentra al este de la ciudad B, entonces, yo puedo decir que, es cierto el enunciado, es cierto, la ciudad A se encuentra, al este de la ciudad B, luego dice, la ciudad C se encuentra al oeste de la ciudad D, la ciudad C se encuentra al oeste de la ciudad D, a ver si nos pasamos al segundo enunciado, el tercero, disculpen, dice, la ciudad B se encuentra al oeste de la ciudad D, la ciudad B se encuentra al oeste de la ciudad D, ¿quién es el punto de referencia? la ciudad D, y dice que B se encuentra al oeste de la ciudad D, entonces, yo digo así, y es correcto, B se encuentra al oeste de la ciudad D, y si regresamos al enunciado número 2, dice, la ciudad C se encuentra al oeste de la ciudad D, esta es la ciudad D, ¿el oeste para dónde sería? ¿para este lado o para este otro lado? Ah, no, profesor, para la izquierda, la ciudad C se encuentra al oeste de D, D viene a ser el punto de referencia, no se mueve, al oeste es para este lado, ¿a quién vamos a encontrar acá? Ah, vamos a encontrar a C, profesor, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema C. ¿Cuál de las ciudades anteriores descritas se encuentra al oeste de los demás? Al oeste, al oeste de los demás, ¿ya? ¿Cuál de las ciudades anteriores se encuentra al oeste de los demás? ¿Quiénes se encuentran al oeste de los demás? ¿Cuántas soluciones hay? ¿Ya? A ver, dice, ¿y qué ciudad está tercera desde izquierda hacia derecha? Izquierda hacia derecha hay uno, dos, tres, que es B. Y dice, ¿cuántas soluciones hay? ¿A qué se refiere con cuántas soluciones hay? Seguramente hay diferentes formas de solucionar. Salvo que nosotros también, en vez de colocar horizontalmente, lo coloquemos de esta manera vertical. ¿Verticalmente? ¿Ya? Pero no podríamos, ¿por qué? Porque simplemente nos estaba hablando de este oeste. Si yo lo pongo verticalmente, ¿arriba quién estaría? El norte y abajo estaría el sur. Entonces, solamente tenemos un tipo de solución, que vendría a ser de forma horizontal. ¿Ya? Entonces, las ciudades que se encuentran al este de las demás, ¿quiénes son? A, ya es la que se encuentra al este de las demás. ¿Cuántas soluciones hay? Hay una. ¿Y qué ciudad es esta tercera? Desde la izquierda, ¿ya? Desde la izquierda, estamos, contamos, esta es la izquierda, contamos, ¿qué ciudad está tercera, ¿no? Ah, ya, tercera, profesor. Entonces, vendría a ser, uno, dos, ah, uno, este sería una posición, dos, y tres. Ahí está, tercera, ¿no? Porque esta vendría a ser la cuarta posición. Muy bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de razonamiento matemático y ordenamiento lineal, que puede ser horizontal o verticalmente de acuerdo al problema común. ¿Ya, chicos? Entonces, ya les voy a dejar la tarea en la plataforma y el video también para que puedan trasladarlo en su cuaderno. Cuídense, chicos, hasta la próxima semana. Cuídense, nos estamos viendo.